de mis favoritos ahorita, entonces de verdad se los recomiendo muchísimo. Vamos a verlo. Nos encontramos en la sucursal de Mesón Kaiser Perisur, en donde además de todos los platillos que ya conocemos, nos van a ofrecer el nuevo menú. Los panes de Eric Kaiser son elaborados con levadura natural y harina seleccionada. En todas sus panaderías, el pan se amasa y se hornea ahí mismo, con la más pura tradición panadera. Este lugar fue fundado por Eric Kaiser, quien es un panadero que en los últimos años se ha convertido en un referente de la panadería francesa. Respetuoso de la tradición artesanal de hornear con levadura natural, con su equipo enruquecen sus creaciones, innovaciones técnicas, nuevas recetas, diferentes conceptos de tiendas y la búsqueda de los mejores ingredientes de calidad. La apertura de su panadería en 1996 fue seguida por numerosos ejemplos en París y en todo el mundo. Y hoy en día se pueden encontrar más de 100 panaderías Kaiser en 15 países, con el mismo principio de pan, de masa madre natural, amasadas y horneadas en cada lugar, con los panaderos presentes en cada panadería. Como parte de los nuevos platillos están el croissant de Nutella, el eclair de vainilla, malteadas de macarrón con helado de vainilla, entre otros. Además, no solo tienen estas delicias, si quieren ir a comer, tienen otras creaciones, como ensaladas, baguettes, sopa de cebolla, hamburguesas y mucho más. Este lugar cuenta con tres sucursales, Centro Comercial Perisur, Paseo de la Reforma 408 y otra en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de México. Así que corran a probar las delicias de platos dulces y salados que este lugar tiene para nosotros. Pues, ¿qué tal, eh? Esta malteada de macarrón de frambuesa fue mi favorita, pero también tienen de vainilla y de chocolate. No dejen de venir a probarlas. Acuérdense, en Mesón Kaiser Perisur. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, informó Cristian Torres. ¿Qué tal la delicia? Se les hizo agua la boca porque a mí sí. Y esa malteada del final, ¿qué cosa? Este lugar me encanta, tiene cosas deliciosas, muchísimos postrecitos, pastelitos, el pan, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Tienen que ir a probarlo, la verdad. Y tiene muchas, o sea, tiene ensaladas, puedes ir a desayunar, es lo máximo. Sí, la verdad, yo el otro día fui, yo soy fan de los chilaquiles y ahí los probé y la verdad, están muy ricos. Y la ventaja es que, bueno, la gente que trabaja puede pasar nada más por lo que quiere llevarse su café y su pan o algo, una baguette, se la entregan y se va. Para la gente que tiene que ir a trabajar, pero bueno, el fin de semana lo mejor es ir a sentarse, platicar, tienen unas mesitas en donde tú puedes platicar y aparte tienen como el área del restaurante. Entonces, hay como dos opciones para estar ahí. Sí, claro, yo también fui a la sucursal de Perisur, dentro del centro comercial y la verdad, también el trato de los meseros, este, cómo te atienden, el servicio es excelente y sí, los panes, como dice Lorenz Agüero. Qué cosa. Qué cosa. Sí, yo tengo una adicción severa a los macarrones, ¿no? Estos como postrecitos y ahí los hacen deliciosos. Hay uno que viene como relleno de frambuesa con crema, pastelera, no, 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 o sea, es otra cosa, sueño con eso. También la ventaja es que cuando la panadería es muy buena, tienen panes artesanales que uno puede comprar y llevárselo a su casa. En ocasiones, bueno, si no lo consumes en ese momento, te recomiendan que lo refrigeres y te aguanta mucho tiempo. Entonces, es una opción para que también vayas a tu casa y te prepares, pues, tú mismo tu sanduichito. Tengo entendido que ahí mismo, ¿no? Hornean el pan y sale, o sea, calientito, ¿no? Sí, sí, sí. Delicioso. No, delicioso, sí. Gran, gran servicio. Es delicioso, tiene que ir. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.